Se acaba de vestir un bebecito acá, aleluya, ahora pon la ponte de la kippa, ponte el talí katán y ahora el talí gadol, 12, 13 años en adelante ya se utiliza el talí gadol. Omen, voy a orar. Todraba, Abba, Kadosh, Lejazdik, Ayahue, Ahim, quedan consagrados Ayahue, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Omen, ve Omen, Mazel Tov, aleluya. Eso es lo que quiere el Eterno, la obediencia de su pueblo en todo, en todo, en todos los mandamientos. Va a ser un gran Shabbat, depende de cada uno cómo vive este Shabbat, de intenso, ¿omen? Voy a hacer una tefilá para iniciar el tema de hoy, vamos a iniciar el tema del libro de Debarim. Queremos oír solamente tu bendita voz, bendito Yahshua HaMashiach, a través de tu bendito Ruah HaMashiach. No queremos oír palabra de hombre. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach, Todraba, Omen, Ve Omen. Siéntense por favor, amados Ahim, su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Queguilá, Congregación Janave Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx, si usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a iniciar hoy el libro de Deuteronomio y en realidad se pronuncia Debarim. Debarim, que quiere decir palabras o hablar palabras. Debarim, vamos para allá. Si puedes mejorarme, ponerme un poquito más de graves. Por favor, aj. Vamos para allá, Deuteronomio. Aleluya. Bendito es el abacados. Aleluya, aleluya. Más graves. Bendito es Yahweh. Eso es, así está mejor. Ahí ya está mi voz. Me oía medio gangoso. Bueno. Nuestro amado Aj va a ir leyendo en la medida de lo posible, en la medida de lo necesario. Yo voy a ir interrumpiendo. Debarim. Vamos con el capítulo uno. Es un capítulo un poquito largo de explicar. A ver, ponle un poquito más de... A ver, medíalo. Para que se oiga mejor. Es que interesa mucho la grabación, que salga bien. Porque queremos que los hermanos escuchen claro y bien. Bendito es el abacados. Aleluya. Amén. Amén. Empieza a leer. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tophel, Labán, Hazerot y Rizahab. Ahora vamos a ir viendo varias cosas en el verso uno. Anoten, amados, recuerden que muchos hermanos tienen sus libretas para anotar. Así, entonces, está dirigiendo su mensaje Moshe a todo Israel antes de su fallecimiento. Anoten eso, es importante. Dirige su mensaje Moshe a todo Israel antes de su fallecimiento. Amén. Aleluya. Ahora, de Barín, son palabras, pero se traduce aquí de una manera más correcta. Anotenlo, amados, palabras de reproche. Palabras de reproche, son las palabras de reproche que Moshe está haciendo al pueblo de Israel. No es Melín, por ejemplo, como Melín Kadoshim, palabras santas, sino de Barín, es más bien como palabras, pero de reproche. Y les está recordando, anotenlo, donde hubo errores y pecados, para que no vuelvan a repetirlos. Eso es lo que está haciendo Moshe, lo que hace Moshe, lo que hizo Moshe, más bien el deuteronomio. Entonces, él está recordando, donde hubo errores y pecados, para que no vuelvan a repetirlos. Ahora. Anoten esto, porque nos sirve a todos, empezando por mí, a todos nos sirve. Se los menciona, de una manera encubierta, para no herirlos. Él menciona todo esto, de manera encubierta, para no herirlos. Amén. Ahora, sigue. Estos eran las cosas que Yahweh le había mandado, no lo que se le ocurría a Moshe, por así decirlo. Recuerden, Yahweh, nuestro Elohim, nos habló en Horeb, diciendo, Entonces, como que ya era tiempo de moverse, de partir. Por eso no es bueno que una persona permanezca estancada mucho tiempo. Tenemos que caminar e ir hacia arriba, ¿de acuerdo? Amén. Siga. Aleluya. Es la promesa. Es la promesa, mirad. Yo os he entregado la tierra, entrado y poseed la tierra. O sea, ya estaba hecho. Que Yahweh juró a vuestros padres, a Abraham y a Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Sigue aquí, por favor. En aquel tiempo, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Yahweh, vuestro Elohim, os ha multiplicado. Y aquí que hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Ahora, ¿cómo seremos? Si en aquel tiempo, imagínate. He aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Israel está por todo el mundo. La casa de Israel es gigantesca. Amén. Siga. Yahweh, el ojín de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Bueno, Yahweh, el ojín de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois y así fue. Amén. Por eso estamos tú y yo acá y os bendiga como os ha prometido. Doce. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Está diciendo Moshe, eso lo estaba diciendo, son palabras de reproche, pero recuerden que lo está haciendo con mucha delicadeza. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Sigue. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones, sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Recuerda quién le dio el consejo? Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones, sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, y gobernadores de vuestras tribus. Ahora, en este libro de Barín, de Euteronomio de Barín, no solamente son palabras de reproche, es un recordatorio de toda la Torah, por así decirlo, un resumen de la Torah, más otros mandamientos que da el Eterno. Sigue. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad juntamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Ahora vamos a hacer un paréntesis, voy a empezar a ministrar, fíjense muy bien, el verso uno, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, a este lado del jardín, el del desierto, el en Arabá. Ahora, en el desierto, subraya, en el desierto, entonces aquí encontramos varias cosas, en el desierto, significa cuando se quejaron por la falta de agua y pan. Entonces, se lo está diciendo de una manera encubierta. Es decir, como si les recordara, miren, pasamos por Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, entre Tophel, entre Labán, Acerod y Sejá. Pero tiene un mensaje, entonces en el desierto es cuando se quejaron por falta de agua y pan, cuando ellos dijeron, hubiéramos muerto, mejor, recuerdan, anótenlo. Hubiéramos muerto. En el desierto, si, o men, ahora, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tophel, Labán, ahora, cuando dicen la planicie, Cuando dicen la planicie, está recortando la prostitución con las mujeres moabitas. La prostitución con las mujeres moabitas, cuando ellos también se postraron ante sus dioses, por el consejo de Balaam, ya lo vimos en Números, en Bavitar, cuando se postraron ante sus dioses, por consejo de Balaam, y murieron, ¿cuántos murieron? Veinticuatro mil. ¿Sí? Entonces, a ver, el verso uno es como si les estuviera diciendo, así, ¿se acuerdan cuando estuvimos en el desierto? Ya no les está diciendo, ustedes se quejaron porque faltó agua y pan, no les está diciendo en esta, en este verso no les está diciendo eso directamente, pero, es una manera indirecta de recordárselos. ¿Queda claro a lo que significa? ¿Sí o no? Ok, en la plan entonces, la prostitución. Ahora, donde dice, frente al Mar Rojo, frente al Mar Rojo, subrayalo, significa, la falta de fe y el reclamo a Moshe, desde luego, la falta de fe en el ojín Yahweh, bendito es su nombre, y el reclamo a Moshe. Frente al Mar Rojo. En un solo versículo, muchas cosas de reproche. ¿Recuerdan que le dijeron a Moshe, para eso nos ha sacado de Egipto, que no hay tumbas en Egipto, etcétera, etcétera? Ahora, dice aquí, entreparán, ¿sí? En el verso 1, ¿no oigo? Entreparán, entreparán, es igual a los espías, ¿te acuerdas? Cuando mandó a los espías, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. Cuando dice tofel, se está refiriendo al pan blanco, al pan blanco. Labán, ahí está, blanco. Tofel, Labán, el pan blanco. Es decir, es un pan muy liviano, etcétera, etcétera. Ahora, en sí, en la actualidad como tal allá, no hay, no hay, un lugar geográfico que sea metofel. No, no, estoy hablando geográfico allá, en esa zona de Medio Oriente. Entonces, no hay una zona que sea metofel y Labán. Actualmente, actualmente, no lo hay. Ahora, dice, Hacerot, Hacerot. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Es la rebelión de Coraj, la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. Subrayan, lo van poniendo así en sus apuntes. Dizahaf, dizahaf. Póngalo igual, la rebelión con el becerro de oro. Entonces, en un solo verso, les está diciendo, se acuerdan, estuvimos acá, estuvimos acá, estuvimos acá, pero era una manera indirecta de estarles recordando. Se acuerdan de este pecado, se acuerdan de este otro pecado, se acuerdan de este otro pecado, no lo vuelvan a cometer. ¡Aleluya! ¿O ven? Esa es la función de un profeta. Moshe fue profeta. Dice en el verso 2, once jornadas, entonces igual a once días. Once días, estaban de la tierra prometida, en camino. Pero por el pecado del becerro de oro, ya lo sabemos, no se logró esto. Me dicen, no me den cuanto pueda continuar. Ahora, aunque ya vimos, de todas maneras, revisen por favor los audios del desierto, están en la página de internet, www.soypaz.mx. Ya vimos que ellos tuvieron paradas y, digamos, estaciones y acampaban y después seguían, acampaban, etc. Pero aún así, ellos no quisieron, o sea, todo fue debido al pecado del becerro de oro, por eso no llegaron en once días. ¡Once días! ¡Once días! Multiplica veinticuatro horas por once. ¿Cuántas horas serán? Pocas. ¿Y cuarenta años? Tremendo, ¿no? Entonces, a ver. ¿Qué está diciendo aquí Moshe? En pocas palabras. Once días hay desde Ored, camino del monte de Sir hasta Cadiz Barnea. En once días podíamos haber llegado, pero ustedes no quisieron. Es una manera de reprochar, pero con mucha sutileza de parte de Moshe. ¿De acuerdo? ¿Omen? Podíamos haber llegado antes, en once días tan solo, pero miren, han pasado cuarenta años por ese pecado. Por el, cuarenta años por la causa de ese pecado. Ahora, esto si anótenlo, Moshe nos enseña a reprender sin herir. Es que fue un gran sadiq. Él estaba totalmente en malhut. Moshe nos enseña a reprender sin herir. Bueno, es lo que tenemos de aprender todos, empezando por mí. ¿Omen? Ahora, anoten esto, corregir al que va a escuchar. Corregir al que va a escuchar. Me dicen un homen cuando pueda continuar. Y no corregir aquel que no va a escuchar. Anótenlo, amados, porque miren, durante todos estos ocho años, ahorita les platico. Corregir al que va a escuchar. Y no corregir al que no va a escuchar. Y no me refiero al que no va a escuchar con su oído, porque escucha. Oye más bien, pero no escucha. Y entonces, su espíritu no está dispuesto a aceptar las palabras de la Torah y no las va a obedecer. Recapitulando, entonces, en ocho años de ministrar la Torah, durante mucho tiempo estuve yo ministrando los viernes en la noche. No me iba yo a cenar de inmediato, no sé si recuerdan eso. Sí, me quedaba yo once, doce, una, dos de la mañana. Y créanmelo que muchas veces fue tiempo invertido y muchas veces fue tiempo mal invertido. Porque mucha gente no aceptó todos esos consejos de la Torah. Entonces, aprendí que solamente hay que corregir aquel que va a escuchar. Y aquel que no va a escuchar, mejor no corregirlo, porque de todas maneras no va a entender. Y vamos a ver en los temas de profundidades del alma y de la mente, qué es que el ojim endurezca el corazón de una persona. ¿Qué es? Eso lo vamos a ver con profundidad. ¿Qué es que el, así como al faraón, recuerdan, le endureció el corazón? ¿Qué es eso en lo espiritual? ¿Qué es en lo espiritual? Ahora, en el verso 3, dice, Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, subrayen, mes undécimo o mes once, el primero del mes, Rosh Hodesh o Rosh Hodesh, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh le había mandado acerca de ellos. Verso 3. Por las cuentas sacadas en la Torá, Moshe falleció el día 7 del mes 12. Moshe falleció el día 7, lo vamos a ver hasta el final de Deuteronomio, Moshe falleció el día 7 del mes 12. A dar, pues, en nombre de, pero los meses no tienen nombre. Ahora, anoten esto, comenzó su discurso el día primero del mes 11. Aquí lo dice en el verso 3. Comenzó su discurso, digamos, todo lo que, el reproche y además nuevos mandamientos, comenzó su discurso el día primero del mes 11. Más bien, no es que hubiera nuevos mandamientos, sino los está recalcando. ¿De acuerdo? ¿Cuándo comenzó su discurso, Moshe? Entonces, anoten, amados, por favor. Por lo tanto, 36 días duró su discurso. Y después falleció. Tremendo. Algo que hemos aprendido a través del tiempo. ¿Cuántos días duró su discurso de Moshe antes de fallecer? Bueno, no anoten esto, nada más se pongan atención. Miren, yo sí les puedo decir esto. El Eterno Yahweh no le dice a un sadik qué día va a fallecer, pero sí le advierte que va a fallecer. O sea, sí le avisa que va a fallecer. Eso es importante porque no le dice a un sadik qué día va a fallecer, pero sí le avisa que va a fallecer. Después, cuando estudiemos los profetas, si el Eterno lo permite, Eliyahu, todo lo que fue Elías, Elisha, etcétera, vamos a encontrar cosas muy interesantes, van a ver que así es. Yahweh no hace nada, sino lo avisa a sus kadoshim profetas. ¿Está? Omen. Ahora, anoten esto en sus apuntes. De Barín tiene tres partes, el libro, el Sefer, tiene tres partes. Uno, la advertencia de Moshe. Por eso se le está diciendo, ¿te acuerdas cuando pasamos a Arabá? Frente al Mar Rojo, le está recordando cada cosa. La advertencia de Moshe. ¿Puedo continuar con el dos? Número dos, es una repetición y explicación de los mandamientos. El número dos, es una repetición y explicación de los mandamientos. Estos mandamientos, anótenlo, ya los había dado a la generación anterior. Recuerda que ya es otra generación acá, 40 años. Estos mandamientos, ya los había dado a la generación anterior. Porque todos los viejos murieron en el desierto. ¿Va quedando claro? Ya no estaba Miriam, su hermana. Ya no estaba Aarón. Ya no estaban muchos. Entonces, estos mandamientos ya los había dado a la generación, ¿qué? Anterior. Ahora, vamos con el número tres, amados Zahim. Tres. Hay enseñanza e instrucción. Esto es muy importante que lo anoten. Hay enseñanza e instrucción de otras nuevas ordenanzas. Y tú dirás, ¿cómo? ¿No decía usted que no había nuevos mandamientos? Nuevas ordenanzas recibidas también en el Sinaí. Por eso son los cinco libros de Moshe los que tenemos que tener en el corazón. No los cuatro libros primeros, nada más. Entonces, es la enseñanza e instrucción de otras nuevas ordenanzas recibidas también, subraya también. Ya las había dado ya, bueno, su relojín en el Sinaí. ¿De acuerdo? Ahora. De Barim, también se conoce como Mishneh Torah. Mishneh Torah. ¿Qué quiere decir? La repetición de la Torah. Anótenlo, por favor, amados. De Barim, también significa Mishneh Torah. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? La repetición de la Torah. Ahora. Me dicen, ¿no me cuándo podamos continuar? Ok. Verso ocho dice. A ver, ¿todos lean el ocho? ¿Omen? Amén. Que, fíjense, la traducción está bien, que les daría. Pero si ellos están muertos. ¿Qué les daría? Pero ellos no disfrutaron la tierra como tal. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. ¿A qué se refiere el verso ocho? Anótenlo. La resurrección de los muertos. Fíjense, está aquí. No hay que ir hasta el Brit Hadashah para entender que hay resurrección de los muertos. El Brit Hadashah es inspirado por el Oaxacodis. La resurrección de los muertos. En este caso, la resurrección de los patriarcas. ¡Aleluya! Ahora, anoten esto. Recuerden que vamos a anotar mucho en este libro. Elohim, Yahweh, juró darles la tierra. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Cuando venga Yahshua, Hamashiach. Bendito es su nombre. Que les daría a ellos y a su descendencia. Entonces estaremos, por eso Yahshua, Hamashiach dice, estarán Abraham, Isaac, Jacob. ¡Aleluya! Berratashem Yahweh, si el Eterno lo permite, el nombre bendito de Yahweh, estaremos en la misma mesa. ¡Qué tremendo, ¿no? A ver, ¿ya analizamos bien esto? Si entendemos esto, entendemos qué grandeza, cómo va a resucitar Abraham y Isaac, Jacob, con su poder, con el vidrito fuego del Oaxacodis. Y estaremos juntos comiendo cordero. ¡Aleluya! Ahora, ¿cómo por un pecado perderse todo eso? En primer lugar, la salvación. Y todos los regalos que tiene el Eterno, bendito es su nombre para los que le amamos. Entonces estaremos en la misma mesa, amados. No lo digo yo, lo dice Yahshua, Hamashiach. ¡Amen! Ahora, en el verso 9 dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Yahweh, vuestro lujino, se ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo, en multitud, como estén los chamayín. Bueno, anoten del verso 10. Entonces, las estrellas no se refiere a la astrología, ni siquiera a la astronomía. Pero, en este caso vamos, no se refiere a una ciencia como tal, pero no se está refiriendo a la astrología, porque la astrología lo veremos en Deuteronomio 18, verso 10 en adelante. Significa ver el futuro, entre comillas, que no se ve nada, por medio de los signos del Zodíaco. Eso es malo, eso es reprobable, ante los ojos del Abacadosh. Eso no lo quiere el Eterno. No lo quiere el Eterno. Entonces, ¿a qué se está refiriendo en cuanto a las estrellas del cielo en multitud? Uno, se está refiriendo al número, por eso somos tantos allá, aleluya, y acá, y en todo el mundo, hermanos, que ni conocemos. Uno, y dos, si tú recuerdas la carta de Judas, cuando ahí, digo, estrellas errantes, ¿sí recuerdan eso? Ok, bueno, recuerda que una estrella guía, no es astrología, es astronomía, guía a los marinos. Entonces, en este caso, se está refiriendo en el sentido espiritual, y no es cábala, no, aquí no ministramos eso. Se está refiriendo a guiar a otros hacia la verdad. No nada más se está refiriendo a números. ¿En qué me baso para decir esto? Yo te acabo de decir que no es cábala. En Daniel 12 dice, y brillarán como las estrellas por la eternidad. Los que enseñan Torah, porque guiaron a otros. Entonces, sé estrella para gloria de Yahshua Mashiach. Seamos estrellas para gloria de Yahshua Mashiach. Se refiere al número, y también se refiere a la guianza, o sea, a guiar a otros. ¿De acuerdo? ¿Amén? Ahora, si tú ya tomaste, tú que nos ves, Amado Ah, Amada Jot, tú, Amado Ah, que estás acá, Amada Jot, tú ya tomaste bien tu papel de israelita, y estás, hiciste un verdadero arrepentimiento, verdadero teshuva, te apartaste de los pecados, estás guiando a otros hacia la verdad. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, fíjense muy bien, pongan mucha atención, ahorita lo vamos a anotar, pero primero, escúcheme tantito, Amados. Amadas en Yahshua Mashiach. Así como el reloj espiritual del mundo es Israel, tú, tú, tú y yo, todos, somos el reloj, porque no se refiere a Israel en cuanto a la tierra nada más, sino a cada israelita. Somos el reloj espiritual de lo que está sucediendo en el mundo. A ver, te voy a poner un ejemplo claro. Muchos están naciendo a nivel mundial para Yahshua Mashiach, su bendita Torah. ¿Es eso cierto o falso? Es eso cierto. Muchos están recibiendo tevilá, bautismo, inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach. ¿Eso es cierto o falso? Muchos entran al pacto, no solamente brimilá, sino guardan el Shabay, las fiertas, y por qué no sirve brimilá también. ¿Es eso cierto o falso? Entonces, la restauración está en pleno. Y Yahshua dijo que esta verdad llegaría hasta los confines de la tierra y después vendría el fin. Tú eres un reloj también. No sé si quedó claro. Pero, aleluya, entonces vamos a anotarlo así. Todo lo que sucede en el mundo depende de Israel. Mira, y tú no te habías dado cuenta, y eres un relojote. O un relojito. Vamos, hasta los apóstatas son un reloj también. ¿Sí o no? Pues en los postreros tiempos, pero está refiriendo a los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe. Entonces, todo lo que sucede en el mundo depende de Israel. ¡Aleluya! Si te habías dado cuenta, entonces ahora que llegues, vete en el espejo, pero no por orgullo, después del Shabbat. Realmente yo no me había dado cuenta. Sí, yo soy parte de la restauración. Hice Teshuvá, hice Tevilá. Entré al pacto de la circunción. Para los varones, guardo el Shabbat, una señal, pacto, mandamiento, aleluya. Guardo las fiestas. Eres un reloj. No necesitamos ver noticieros, nada más necesitamos ver a ti el gozo que tienes. ¿O no? El gozo que tienen allá, y entonces ver cómo te está restaurando. Y cada uno de nosotros estamos avisando, Yahshua viene pronto, Yahshua Jamashí viene pronto, Yahshua Jamashí viene pronto. Está en la restauración en pleno. Hechos, Geburó 3.21, porque es necesario que el cielo, los Shamaín, retengan a Yahshua Jamashí hasta la restauración de todas las cosas de que habló Elohim Yahweh a través de sus Kadoshim profetas. Ya lo vimos muchas veces eso. ¿Es así? Esto es la restauración en pleno. Tú eres un reloj. Bendito es Yahweh. Que seas un reloj de los buenos, o sea, que sigas adelante. Porque de todas maneras, si alguien llega a apostatar, de todas maneras será un reloj. Porque conoció la verdad y la escupió. Y también es un reloj. Y así como muchos hermanos ahorita van naciendo, van naciendo, van naciendo, muchos hermanos me decían, qué bueno que usted dice, por amor a los nuevecitos, vamos a repetir eso, porque hay muchos nuevecitos. Entonces, ¿Falta poco o falta muchísimo tiempo para que venga Yahshua? Falta muy poco, amados, muy poco. El mundo aparentemente está tranquilo, que no está tranquilo. En cualquier momento, pum, se suelta la tribulación en pleno. Bendito es Yahweh, que el eterno tenga rajem de nosotros. Entonces, todo lo que sucede en el mundo depende de quién? De Israel. Y tú eres Israel, ¿no? ¿Es así? Sí. Ahora, miren, en el aspecto, anótenlo, espiritual, en el aspecto intelectual, en el aspecto económico, ya no anotes otra vez aspecto, nada más, espiritual, intelectual, económico, en el aspecto social. En el aspecto político, todo lo que sucede en el mundo depende de Israel. Bendito es Yahweh. Ahora, siempre habíamos entendido esto de una manera así. Todo lo que sucede en Israel, repercute en el mundo. Sí, es así. Pero tú eres Israel, 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 yo soy Israel. Mira. Ahora, no afoques, amado, pero mira, los ajín, todos con su talit. Las ajayot con su cabeza cubierta. Todos, hombres y mujeres en los pactos, porque hay diversos pactos, ya lo vimos, no es un solo. Y entonces, esa es la restauración y eso significa que Yahshua viene pronto, bendito es Él. Vuelvo a repetir, siempre habíamos pensado, lo que sucede en él es Israel. No, lo que sucede en Israel, o a Israel, y tú eres Israel, yo soy Israel. Aleluya. Verso 11, Yahweh, el ojín de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Ahora, anoten del verso 11. Esto va a ser como una enseñanza, así, es una enseñanza. Cuando uno se entera, anótenlo, amados, de la abundancia del prójimo, lógico, en brajote, en bendiciones. Cuando uno se entera de la abundancia del prójimo, debemos bendecirlo enseguida. No envidiar, no, pues estaríamos locos. Bendecirlo enseguida. Y decir que el ojín le conserve lo que tiene, anótenlo, y le aumente aún más. Anótenlo. Entonces hay que bendecirlo enseguida. Aleluya. Y decirle que el ojín le conserve lo que tiene, y le aumente aún más. Aleluya. Pero con los estudios del alma y de la mente, las profundidades del alma y de la mente, la mayoría, desgraciadamente, de los que se dicen mesiánicos, dije de los que se dicen, yo nunca estoy señalando a nadie y nombrando, no, dije de los que se dicen mesiánicos a nivel mundial, envidian. Y entonces esa persona no puede ser salva, porque es un pecado horroroso, no codiciarás, no envidiarás, no codiciarás, etcétera. Entonces, cuando tú ves que un hermano es bendecido, más el tof, aleluya. Si tú pronuncias del fondo de tu corazón, pero sin ser hipócrita, nadie debe ser hipócrita, y pronunciamos más el tof, que el eterno te bendiga, te conserve lo que tienes, te lo aumente aún más. Mira, la bendición regresa, aleluya, es así. Se va a aumentar la bendición en uno. Si uno tiene un corazón dispuesto para servir al Elohim, que no sea uno un codicioso, un avariente, un lujurioso, un tracalero, todo lo que hemos ministrado ya. Siempre bendecir al otro, bendecir al otro, bendecir al otro, bendecir al otro. Apenas un aj me habló de un lado de la república, no menciono nombres, y me dijo, Roe, yo estoy sacando de los temas que usted tiene en internet, y los estoy dando a una comunidad a mi manera. ¿Me da usted permiso? No, pues ya los estás tomando. Lo que sí no te aconsejo, o te lo prohíbo, es que distorsiones el tema. La unción es diferente en cada uno, pero sí no te autorizo que distorsiones el tema. Si vas a dar el tema del enojo como está, o me, pero si le vas a meter de tu cosecha cosas que no has vivido, cosas que no tienes experiencia, etc., no lo des. No es celos, no, ahí está el material, y ya lo están utilizando varios ajín, varios pastores. La cosa es que no se, no se pierda la idea esencial. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Porque si, ah, bueno, no, para que no se den cuenta que Palacios lo hizo, le quito esto, y esto, y esto, y lo doy a mi manera, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Bueno, verso 12. Bueno, sí quedó claro que no hay que envidiar, que hay que bendecir al que tiene, que le multiplique el eterno, aleluya. Ahora, ¿cómo llevaré yo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? A ver, todos el 12, amen. En pocas palabras, aunque aquí dice así, yo no lo voy a quitar ni agregar a la tana. Anoten con signo de admiración. Por cierto, los signos de admiración es un palito y un puntito hacia arriba, y al final, porque hay hermanos que no saben eso, es un palito y un puntito al final. Sí, porque muchos para Facebook son perfectos en poner caritas, y eso no, eso no son signos de admiración. Sí, no sé si me doy a entender. O sea, en el Facebook ponen una carita llorando ahí, ¿qué es eso? No, pongan signos mejor. ¡Aleluya! Bueno, en pocas palabras entonces, con signos de admiración. ¿Cómo se convirtió en una ramera la que era una fiel comunidad? Porque con las cargas, los pleitos, todas las molestias, todo lo que pasó Moshe con el pueblo, no lo digo yo, lo dice Yahweh, nuestro Elohim, como una ramera se volvió Israel. ¿Cómo se convirtió en una ramera la que era una fiel comunidad? O comunidad así, con signos de admiración, sin interrogación. También, fíjense muy bien, porque está el cómo en el inicio del verso 12, ¿sí? ¿Sí es así? Ok. Ahora, también hay una expresión en la Tanaj, que dice, ¿cómo? Anótenlo, ¿ha quedado desolada Yerushalayim? Es una admiración, pero es de dolor. No es una admiración buena, de que, qué bueno que llegaste, o algo así, no, no, no. Es una admiración, pero de mucho dolor. ¿Cómo ha quedado desolada Yerushalayim? Ahora, ¿puedo continuar? Si se escucha bien, amados. Amen. Verso 13. Dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, subrayen varones, varones para empezar. O sea, gente que sea varonil, pues, que se le note lo que, no lo macho, lo varón. Varones sabios, anoten sabios, hermanos, entendidos y expertos. Anoten eso. Bueno, eso es lo que yo le estoy orando al Eterno, para que levante a nivel mundial. Yo sé que no soy el único en el mejor, no. Pero yo estoy orando porque el Eterno levante varonzotes. Aquí en esta misma congregación, los hay, claro que sí los hay. Pero que levante aún más varones. ¡Aleluya! Varones, ahora. Miren, del verso 13 podemos sacar como conclusión esto. Anótenlo, la alteración de la justicia. Es culpabilidad de los líderes. Y a veces se culpa al líder injustamente. Anótenlo también. O al roe. Sea cualquiera que sea el roe. Los roanim. La alteración de la justicia es culpabilidad de los líderes. O a veces se culpa injustamente a un líder. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos rápidos, así. Me acaban de hablar de una comunidad, de dos, perdón, de tres comunidades. Una en un estado de la república, en otro estado, en otro estado. Más los que están en Estados Unidos, por ejemplo, y me van diciendo, Roy, ¿usted es el roe de palacio? Sí, bueno, estamos en una comunidad, nuestro pastor ya aceptó el nombre, menciona Yahweh, menciona Yahshua, ya empezamos a guardar el Shabbat a nuestra manera, íbamos tropezando, bueno, todos íbamos así, ¿no? Pero el pastor dice que la circuncisión no. Entonces, ese varón no es sabio. Y no es entendido. Y no es experto. O sea, ¿por qué guardar todo y la circuncisión no? Tanto hablé sobre eso, fue un tema que ocho años estuve recalcando, porque sí, la Brit Milá, y hasta hay un tema en la página gozoypaz.mx, Brit Milá. O Berit Milá, entonces, guardan todo, pero no eso, y entonces el sello que puso Yahweh a su pueblo, ¿dónde está? Porque el sello es la circuncisión. Aleluya. Bueno, entonces, en este caso, ya se le está ministrando, bueno, ¿qué hacemos, Roy? Porque es un buen varón, pero no quiere circuncidarse. Fíjate, ya los congregantes están pidiéndole que se circuncide para que todos los demás sigan. Y entonces ya se le empieza a ministrar. Otro caso, otros casos son, por ejemplo, un congregante X tira la pedrada al Roy. El Roy toma ciertas medidas, etcétera, etcétera, y después el congregante es expulsado, y entonces, por medio también de los ancianos, y el congregante empieza a decir, en esa congregación no hay amor, pero el primero que se metió en problemas, o que hizo problemas, fue el congregante. Eso es muy común, eso es muy común. Entonces, la alteración de la justicia muchas veces es culpa de los líderes, pero muchas veces el congregante culpa injustamente a un líder. No nada más acá, allá, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es muy común eso, escuchen otra vez los audios de los espíritus de Jezabel. El Jezabel ataca y después se esconde. Eso es muy común, porque son cobardes. A nivel mundial, estoy hablando a nivel mundial. Ahora, bueno, después entonces dice aquí que Moshe nombró principales, aquí, jefes de millares de centenas, de cincuenta, de diez, y gobernadores de vuestras tribus. A ver, el dieciséis y diecisiete, aj. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros ajim, entre vuestros hermanos, y juzgad juntamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero. A ver, aquí ya entonces entra, entramos a algo ya, más, no más práctico, todo es práctico, pero digamos, mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad, ¿cómo? ¿Y quién dice eso? Yashua ha-Mashiach. Yashua, juzgad con justo juicio, entre el hombre y su hermano, y el extranjero. El diecisiete dice, no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño, como al grande, subraya, oiréis, no tendréis temor de ninguno. O sea, no temas a los ricos, porque el juicio es de Elohim, y la causa que os fue difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. A ver, todos el diecisiete, homen amados. A ver, entonces vamos a ir resumiendo, del verso diecisiete. ¿Cuál es la labor de un juez, o de un roe, o de un anciano? Vamos a escuchar, primero, escuchar, lo que hay. Escuchar lo que hay. Ahora pongan atención aquí, amados. Vamos a suponer, voy a poner estos ejemplos, porque hay muchos pastores ahorita conectados. Bendito es el abacados por los Ruani. Vamos a suponer que suceden, surge un problema entre dos hermanos, de la misma congregación. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Surge un problema, o entre dos hermanas. Y una hermana entra primero a la oficina, o un ejemplo. Roy pasó esto, pero yo no quería esto, etcétera. No, no te preocupes, todo se va a arreglar, no te preocupes. A ver, voy a ver, voy a hablar con la otra hermana, y todos en paz, guardando bien los mandamientos. Pero vamos a hacer esto, pero tengo que oír la otra parte. ¿Sí? Tengo que oír la otra parte. ¿Estamos? Bueno, ahora, te hago una pregunta, pero no contesten, ahorita me lo van a contestar. El hecho de que yo le haya dicho, no, no te preocupes, todo se va a arreglar. ¿Es ponerme de su parte, de su lado? ¿No? Yo no le dije que tenía la razón. Yo le dije, voy a escuchar la otra parte, y todo se va a arreglar. O sea, que si ella es la culpable, se va a arreglar. El Eterno la va a destapar. Pero es muy común eso, amados Juanín, por favor, porque muchos pastores se jalan hasta los cabellos. Aleluya. Bueno, me refiero de tantos problemas, pero lo hacen bien, lo van haciendo bien. Y entonces, dicen, no, es que usted se puso del lado de esta hermana, o de este hermano. No, 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 es justicia. El hecho de decir, no te preocupes, voy a ir a la otra parte y todo se va a arreglar. ¿Es ponerse de su lado? No. Jamás. Y entonces, la otra persona se fue de la congregación. Antes de que yo pudiera hablar con ella, o con ellos. ¿Cuántos están acá? Aleluya. Se salen y después murmuran, el roe se puso de parte de ellos, y yo ni siquiera hablé con ellos. Con la otra parte, ¿cómo dice? Sí me doy a entender. Eso es muy común. Eso es muy común. Y huyen los cobardes. Los valientes afrontan el problema. Está en la Tanaja. ¿Sabes? Está en la Tanaja. Entonces, amados Ruanim, tenemos que tener mucha paciencia. Que le tengo... Hay unas tabletitas que se llaman, para tranquilizar los nervios, pero lo correcto es mejor hacerte pila. Aleluya. Ahora, eso es muy común. Yo no me pongo de parte, del lado de uno. Es la justicia la que va a prevalecer. Pero entonces, la persona se maldice. Entonces, escuchar lo que hay. ¿Qué problemas hay? Ahora, anoten esto. La labor de un juez, o de un roe ahora, o un anciano, es captar... Pero, esto anótenlo con una letrototototota. Ahora, es captar lo que no dicen los contendientes. No dije lo que dicen. No. Yo dije, captar con el Ruajacodis. Por eso hay que pedir el bautismo, amados pastores, Ruanim, de Ruajacodis, los líderes. Captar lo que no dicen los contendientes. Sí queda claro. No dije, captar lo que dicen. No, pues está uno lógico oyendo, pues lógico. Es captar, por los dones del Ruajacodis, sobre todo discernimiento, de espíritus, discernimiento. Captar lo que no dicen. ¿Captar lo que qué? Los contendientes. Su raya no dicen. Y uno se da cuenta. Uno se da cuenta. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, cuando dice, equidad, o sea, vas a juzgar con equidad. Equidad es igual a justicia. Anótenlo, amados, por favor. Equidad es igual a justicia. Ahora, del mismo verso 17, anoten esto. No irse por las apariencias. Porque cómo conozco las lágrimas de cocodrilo, no, hombre. A veces ya ni les digo nada. Las lágrimas de cocodrilo aquí en México conocemos que es, están llorando, pero ni siquiera lo sienten. O sea, hay gente muy hipócrita, pues. Entonces, no irse por las apariencias. Ejemplo, por ejemplo. El conocer a una persona, si es rica, o sea, si tiene dinero o no. No juzgar por las apariencias. Juzgar por lo que no dicen. Tremendo. ¿De acuerdo? Generalmente cuando hay contendientes, a ver, me voy a detener tantito. Hermanos preciosos. Cuando entra, el primero dice, si es un justo, un sadique, un justo, o un hombre bueno, pues. Va a contar realmente las cosas como sucedieron. El otro las va a terciversar. Y no va a contar. Después yo me entero. Pero es que dijo esto, Roe. Pero, ¿por qué no me lo dijo acá? Eso es importante. Lo que no dicen. Y aparte se nota en la mirada, como están mirando, para la derecha, para la izquierda. Si se sientan en la orilla de la silla. Todo eso que ya les expliqué algún día. Ahora. Entonces, una persona rica, no necesariamente va a ser injusto o justa. O sea, que no interesa si es rico, pobre, etc. Como venga vestido. Lo importante es lo que nos vaya dictando el Raja Codis. Y recuerden eso. Hay que captar lo que no dicen. Si lo subrayaron eso, abren sus apuntes, ¿verdad? ¿Si? Ahora. Los que juzgan, anótenlo, los que juzgan, los que juzgan, tienen que tener, número uno, honradez. Si no, ¿cómo va a juzgar? Un Roe ahí, tracalero, o mentiroso, o que no dé testimonio, que traiga los cipsis ahí todos sucios, ahí amarrados, ahí a la travilla del cinturón. ¿Cómo va a juzgar? O que dé dinero a los congregantes, ¿sabías eso? A veces hay vergüenzas de todo tipo. Que tremendo, ¿no? Lo primero es honradez, honradez. El segundo, tener criterio, tener criterio. El tercero, moral. ¿Recuerdas? Ya hablamos sobre la ética. ¿Si? Es que los temas se van complementando, amados, ajim. Si no vienes los miércoles, pide los apuntes, escucha los audios. Ya están en la página, en YouTube, en video. Mira, de mi parte estamos haciendo un grupo de hermanos y yo, el mejor esfuerzo para que estés actualizado en todo lo que vamos. Que no lo aprovechen, eso es otra cosa. Tiene que tener honradez, tiene que tener criterio, tiene que tener moral, tiene que tener calidad humana. Pasa, pasa, te voy a ministrar. O si no, le suelto, pero fuerte, pero lo amo. Siéntate, te voy a ministrar, déjate ministrarte. ¿Tienes pantalones, no? Sí, Roe, sí, ah bueno. Entonces, bájatelos bien, ahí te voy. Sí me doy a entender cosas de ese tipo, pero vamos, si no hay honradez. Entonces, si yo debiera el pago de algo, no sé, X cosa, no pagara yo la basura, el servicio de basura, el servicio de, el predio, no pagara yo eso, no pagara yo eso. ¿Qué tipo de honradez sería esa? ¿Con qué cara voy a enfrentar a alguien para hacer justicia? No puedo, no podría, pero sí puedo, aleluya. Tengo que tener criterio, tengo que tener moral, tiene que haber calidad humana. Si no hay eso, entonces no se puede juzgar. Entonces, es un aviso para los que son líderes, pastores, droamin, los que son, por ejemplo, los que son ancianos, o sea, los que están enfrente de un ministerio también, tienen que tener un testimonio, por qué no decirlo, intachable. Así se tiene que tener. ¿De acuerdo? No importa si nos juzgan, ah, tú es que tienes mal humor, no, 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 yo no tengo mal humor, no, tus pecados son los que me hacen ponerme de mal humor, pero yo soy feliz en Yahweh. Esa es otra cosa. ¿Sí? ¿Queda claro? Es que si no tenemos bien el sonido, el hermano se va, el roe se va a enojar, bien el sonido, no hay ningún problema, se acabó. ¡Aleluya! ¿Sí queda claro? ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hay acá? Pero cuidado mucho si alguien va a impartir, a ver, vamos a impartir justicia, y nunca paga su predio, nunca paga la basura, debe todo, maneja sin licencia. ¿Qué clase de justicia va a implementar el Eterno Beto desde los Shamaim? Ahora, el verso 17 tiene muchas cosas, ya de la parte de lo que platiquemos, dice, no hagáis distinción de persona en el juicio, entonces no importa si es rico, si es pobre, si es chico o grande de edad. Anótalo. Si es rico o si es pobre, si es grande en edad o es chico. Hay muchos chicos, hay muchos chicos que son muy especiales, muy tremendos, me refiero al mundo en general, y cuando vienen a la congregación, a las congregaciones, hay que moldearlos, vienen muy mal, con muy mala influencia del mundo. Pero en la Torah, no nada más se refiere, así al pequeño como al grande, oiréis. No se refiere solamente al tamaño físico o a la edad, sino, anótenlo, al monto, o sea, la cantidad de dinero, si hay problemas con el dinero, lógico, fuera de Shabbat. Al monto, si es grande o chico. Es que Roe me debe 10 mil pesos mexicanos, es grande el problema. Me debe 5 pesos, no, estás armando un relajo por 5 pesos, es igual, le debe. Si se entendió, si se escuchó, le debe, de todas maneras le debe. No se presten las cosas, eso es otra cosa, no se presten la plancha, las cosas son personales, son familiares. Todo es familia, no te presten la... Es muy común en las películas mexicanas viejas, cuando veíamos todo ese tipo de cosas, en las vecindades llegaban, no me regala usted azúcar, etc. Todo eso no se debe de hacer en los mesiánicos, cada quien tiene que tener sus cosas. El cepillo del cabello, ¿para qué quieres piojos? Más de lo que algunos pudieran tener. Ah, ¿verdad? Entonces, la mitpajat, debe ser personal. Ah, présame tu mitpajat, nada, cada cosa personal. ¿Crees que tengo razón o estoy loco? ¿Se tiene razón? Debe de ser así, higiene. ¿Qué tal si alguien tiene infectada la cabeza de algo, tú no sabes, te pega la infección? No debe de ser eso. Ahora, entonces, ¿quedó claro? Si es monto chico o grande. Ahora, anoten esto. Todos los casos deben oírse y atenderse bien. Todos los casos deben oírse y atenderse bien. Ahora, que la gente huya, pues eso es otra cosa. No podemos hacer nada, amados Ruanim. Eso es otra cosa. Ahora, anoten este verso, perdón, del verso 17, por favor anoten esto que les voy a dictar. Si por temor, si por temor, si por temor, y ahorita lo van a repetir, amados, si por temor no se aplica la justicia, El ojín actúa de todas maneras y pagará el culpable. Tremendo. Tremendo. Si lo anotaron completito la frase, amados, aquí, mamá, sagayot, en Yashu Hamashir. A ver, leanlo, por favor, juntos, fuerte. Amén. Aleluya. Es un pastor ahí que tenga miedo a una persona que supuestamente o tiene dinero, no la afronta. No, es que si la afronta va a dejar de diezmar. No, hay que afrontar a todos igual. Si están en pecado, bendito es Yahweh que Él permitió esto en esta congregación. Esta congregación no es que seamos la gran cosa, es diferente. El pastor no es un limosnero que esté ahí. No, no molesten a esa hermana. ¿Sabes? Porque hay muchos problemas luego. Se van contactando de muchas, me acaban de hablar de una congregación, me dijeron, Roe, es que nuestro Roe, o sea, es otra denominación, no, por así decirlo, perdón, no de denominación. Es otra congregación, perdónenme. Me dicen, es que nuestro Roe consiente mucho a una hermana. ¿Y por qué la consiente? Porque tiene dinero. Ella tiene, ella tiene muchas preferencias, tiene un lugar especial para comer, tiene un lugar no sé qué, esto, otro. Digo, no, 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 eso está mal, eso está mal. Total que ya, bendito es el abacados, ya, ellos ya decidieron guardar bien Torah, etcétera, etcétera, ya se arreglaron las cosas. Entonces, nosotros no estamos diciendo, perdón que me haya equivocado, no estamos diciendo que no se trate bien a todos, Pero si, lo dice Santiago Jacob, en su carta dice, no pongas al hombre rico y con anillo de oro acá y dile al pobre, siéntate allá. Si, ¿recuerdan eso? Entonces, todos iguales. ¿Omen? Porque si el pastor, si el Roe, o el anciano, o los ancianos no aplican la justicia, de todas maneras el ojín lo hace. Aleluya. Ahora, cuando dice aquí, y la causa al final del 17, y con esto termino, os fue difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. O sea, los casos más difíciles. Ahora, anoten esto, los casos difíciles, con el consejo de un hombre sabio se resuelven, pero, con el consejo de un hombre sabio se resuelven, pero, con la ayuda del ojín Yahweh. Moshe era humilde, no está diciendo, yo soy la gran cosa y tráiganme lo más difícil a mí. No, él sabía que iba a consultar al Eterno. Es más, el pueblo lo sabía que iba a consultar al Eterno. Lo mismo sucede aquí en chiquito, yo no me considero Moshe, los ancianos dicen, no, no podemos con esto, esta situación, no. Vamos a preguntarle mejor al Roe. Y entonces vienen acá, oiga Roe, pasa esto y esto y esto. Bueno, voy a oír esta situación entonces, que es más difícil, si no sé la respuesta de inmediato, ahora hay un área hasta obtener la respuesta. ¿De acuerdo? Preguntarle al Moreh, etcétera, o sea, a alguien que sepa más de la bendita Torah. Ahora, entonces, ahora vamos a ver después, que el decir, cualquier persona que diga, tráeme las cosas difíciles y yo las resuelvo, pácatelas, ahí están las cosas luego difíciles y no las puede resolver porque es un orgulloso. Yo recuerdo hace muchos años, un cirujano allá en Puebla decía, no, no, a mí todos los cirujanos me caben, me, 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 deja que les cayeran gordos, sino que, eh, no, no, nadie me gana en cirugía, decía este muchacho. Bueno, ya ni tan muchacho, todos los casos más difíciles, no, no, yo los resuelvo fácil. Y un día le cayó un casito, o sea, hay casos muy difíciles, por ejemplo, está uno operando una cesárea, y sabes, salió de César, del emperador, de ahí salió el nombre de la cesárea, porque él nació por cesárea, qué tremendo, mejor vamos a cambiarle el nombrecito a la operación esa. ¿Te van a hacer una cesárea? No, mejor, alguna otra cosa, vamos a, vamos a inventar algo, hay que resolver ese problema, mira, ahí ya sucede un problemón, tráiganme las cosas difíciles a mí. Y entonces, decía que sale el bebé, ya nació el bebé, se pinza, todo lo que tiene que hacer un cirujano, etc. Pero la placenta es acreta, acreta es que está pegada al útero y no hay forma de despegarla, hay que quitar rápido la matriz, el útero, una histerectomía total. O por ejemplo, alguna cosa que entre alguien y entonces a este cirujano entró, él era ginecobstetra, entró y él, había un tumor pegado al colon, al intestino, tenía que despegarlo y tenía que hacer una colostomía, los que son cirujanos me entienden de los amados de ahí. No, ya no puedo más, no, llamen al cirujano, yo soy ginecobstetra, cirujano, pero no soy cirujano general, llamen al cirujano, yo no puedo con esto. No, que podía lo más difícil, me doy a entender, la persona es apenada luego, luego, por eso mejor no abrir la boca, yo no la abro, porque siempre hay gente más capacitada que uno, en todas las áreas. Aleluya, y así no peca uno, porque es pecado hacer eso. Miren, no pudimos avanzar más, pero creo que con lo que acabamos de ver, aprendimos bastante. Ahora lo vamos a llevar por obra, y esto fue un consejo, y no, miren, no pudimos terminar ni el capítulo uno, no creas que todo va a ser así, sino acabaré yo al final del milenio. Bueno, pero más vale irnos despacito, con estos dos, así, despacito para poder aprender bien, ¿de acuerdo? Aleluya. Ahora deja tu Tanaj, y vamos a ponernos de pie. Ser roe, amados roanim, ser saque, no es fácil, solamente con la ayuda de Yahweh. Siempre la congregación va a escuchar lo que tú y yo decimos, lo que ustedes dicen, lo que yo digo, con un ojo nos están viendo, y con un oído nos están oyendo, y con el otro ojo, y con el otro oído, están viendo cómo está nuestra familia, qué testimonio estamos dando ante la sociedad, etc. Perfecto solamente Elohim, pero por ejemplo, querer impartir justicia, manejando sin licencia, ¿cómo? ¿Qué tipo de justicia no se puede? Y entonces, ya se han aprendido todos acá, una frase que dice, que yo le puse así, el pecado tapa la boca, ¿cómo es? Ya no puedo no hablar, mejor cumplir bien la Torah, y entonces así podemos seguir ministrando. Bendito es el Abacadosh. Aleluya, exaltemos al Abacadosh. Vayan por sus hijitos, para bendecirlos. Exaltemos al Eterno, amados. Abacadosh. Abacadosh.